Así es compañeros en estudios, como pueden apreciar en las imágenes, nos encontramos desde un punto del municipio del Corpus. Esto es hacia la salida a las comunidades de El Naranjal, lo que es por venir a Guagria número 2. Y como pueden apreciar, así está el cauce del río que pasa aquí por Caldera. Es lo que podemos ver en las imágenes ahorita en vivo de este Metro TV, el canal de la familia. Y estamos también transmitiendo para El Corpus TV. Imágenes que estamos brindándoles en este momento. Así se encuentra este río, este cauce de lo que es aquí en el punto de Caldera. Por lo momento no se puede pasar hacia el otro extremo que dirige hacia la comunidad de El Naranjal entre las otras. Y divide el municipio de El Corpus. Miren, así pueden tener mucho cuidado, ya que el cauce está ahorita ya desbordándose hacia lo que es el puente. Imágenes que les estamos brindando en este momento por las fuertes lluvias que azotan nuestros municipios de la zona sur. Y como pueden apreciar, así se encuentra este cauce ya desbordándose en el puente. Vemos a este joven que va a intentar pasar, pero sí brindamos el mayor precaución que puedan tener la precaución del caso, ya que es bastante peligroso pasarse por esta zona. Es lo que le estamos brindando en este momento para Metro TV, el canal de la familia, para que puedan tener la precaución. No hay paso ahorita, es bastante arriesgado pasarse hacia las comunidades de El Naranjal. Imágenes que estamos brindando para Metro TV, el canal de la familia.